Hola KandaPlayers, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo un video muy pero muy interesante porque ya tenemos la fecha de salida de la nueva actualización de Pug Mobile que se la voy a estar dando en unos segundos. También tenemos una colaboración oficial que la hizo ya Pug Mobile en la cual vamos a tener una colaboración y un pase de batalla ambientado en el juego Warframe que bueno de esta colaboración un poco se especulaba por quienes ya conocían el juego al ver alguna que otra filtración del pase de batalla más o menos se daban la idea de cómo podría ser esta colaboración. Así que bueno, les voy a mostrar algunas skins de lo que vendría a ser el juego y vamos a ver un poco también la fecha de salida que acá se los voy a estar dejando. Fecha de salida de la actualización, el día 18 de este mismo mes tendremos la actualización e imagino que el día 19 tendríamos el pase de batalla RPM9 disponible en el juego más o menos eso especulo, así que más o menos si quieren ver algo de esta actualización tienen como 3 o 4 videos, viene la nueva bicicleta, viene los parques, perdón las plataformas en Erangel y Libic se viene el nuevo Cheer Park 2.0, así que hay muchísimas pero muchísimas cosas que analizar si quieren verlo tienen un montón de videos hablando del tema en el canal. Dicho esto, pasamos a esta imagen que compartió Pug Mobile en sus redes sociales que dice acá, nueva cooperación on stage. Como vemos acá dice que va a ser Pug Mobile con el juego Warframe en el cual, bueno vamos a tener alguna que otra skin relacionada y como ya sabemos tenemos algunas en el pase de batalla que acá les voy a estar mostrando una de ellas. Esta que vemos acá sería la skin de nivel 50 de ese pase de batalla. Como estamos viendo, esta imagen la compartimos en su momento cuando se filtró pero acá les voy a dejar un video donde se presenta ese personaje nuevo en el juego Warframe que es este que vemos acá. Así que acá tenemos en primera plana lo que vendría a ser este nuevo traje que va a ser el de nivel 50 del pase de batalla. Como estamos viendo acá, se ve muy pero muy bueno. Se llama Wukong Prime y bueno, está en el juego Warframe. No sé qué opinan ustedes gente, pero se ve un traje muy pero muy bueno ahí como estamos viendo con sus detalles, sus colores y demás. Se ve bastante, bastante bonito. Luego en el Royal Adventure del juego tendríamos esta otra skin de acá que me costó un huevo encontrarla porque esta skin que vemos acá es de un personaje pero es una skin puesta en un personaje que no se ve tan así así que me costó un huevo poder encontrarlo así que acá les dejo algunas imágenes. Este que vemos acá es Excalibur Umbra que Umbra vendría a ser el nombre de la skin que tiene puesta así que por lo tanto el personaje sería Excalibur simplemente. Creo que es este, es el que más se parece sobre todo en la máscara. Yo creo que 100% es este a pesar de que en la imagen se ve como de color blanco porque en sí el personaje este, Excalibur, es de color blanco y esta es una nueva skin que tiene que es de color negra la cual está bastante bien pero es la que más se parece y el personaje este en su skin básica no se parecía al de la foto así que bueno, simplemente decirles que este va a ser el otro personaje que este va a estar en Royal Adventure y como vemos acá se ve bastante bien. Ahí lo estamos viendo de cerca, se ve muy bien estas son imágenes in-game de Warframe así que nada, simplemente decirles que algo así va a ser el segundo personaje que va a estar dentro del juego. Así que nada, para mí una muy buena colaboración se vienen buenas skins, no sé si son del agrado de todos pero a mí me parece que están bastante bien estas nuevas skins relacionadas con Warframe que bueno, va a ser un pase de batalla de una colaboración. Así que nada, players, déjenme ustedes en los comentarios qué opinan de esta nueva colaboración recuerden la fecha también de la actualización día 18 de este mismo mes se actualiza el juego y agregan todos los modos de juegos que igual si alguno sale en alguna fecha en especial yo lo voy a estar comunicando. Simplemente en los comentarios déjenme su opinión sobre toda esta nueva colaboración y la nueva actualización recuerden los videos que tienen de la actualización si quieren saber algo más sobre qué va a llegar. Así que nada, si les gustó este video no olviden dejar su like, suscribirse y nada gente, yo me despido nos vemos pronto en un nuevo video Bye Bye ¡Gracias!